Ya está filmado ¿Cuántos días quedan tirados por el camino? ¿Y cuántos más van a quedar? ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda rebota sin final Dos semanas, tres semanas O cuarenta mil mañanas que finge La madre de Dios ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes percibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? ¿Cuántos golpes percibir? ¿Cuántos golpes percibir? ¿Cuántos golpes percibir? Dentro de nuestro vacío solo queda aquel orgullo Y por eso seguiremos de pie Fogollón de gente vive tristemente para morir democráticamente Y yo, yo no quiero callarme Mi amor es que olvide que nadie proteste Ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 amén Dudo llueve Fogollón de gente vive tristemente para morir democráticamente Y yo, yo no quiero callarme El amor es que olvide que nadie proteste Ellos dicen mierda, nosotros amén, 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 amén Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, 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 amén